Voy a hacer un peeling de Sesderma, el peeling Melaspil-R, aunque le estoy preparando primero la piel con salipil, que es este, en solución alcohólica, que vuelve un poquito fuerte. Cuando tengo un melasma de una paciente joven, con poco tiempo de evolución o que no es muy intenso, en vez de realizar el peeling con mascarilla de hidroquinona fuerte, prefiero empezar a tratarlo con peelings que no sean muy agresivos, porque muchas veces obtengo respuesta suficiente y no me tengo que poner en tratamientos más potentes. Entonces, ella después de verano tenía la mancha muy marcada, pero le mandé cosmética médica y con eso y con algún tratamiento de cabina ha mejorado bastante, así que al final he decidido hacerla mejor el peeling de Sesderma. Le estoy pasando esta primera capa para preparar la piel con salipil S y luego ya le voy a dar varias capas de Melaspil-R hasta que vea yo que llegue al punto y después ya la sellaré con retinol.